La voz original En el sueño que yo tengo Siempre te pondré contenta En el sueño que yo tengo Tú me dices que me quieres ¿Para qué llegó guambrita? ¡Qué bonita que tú eres! ¿Para qué llegó guambrita? ¡Qué bonita que tú eres! A bailar mis guambritas Moviendo la cinturita ¡Esa vueltecita! La voz original La voz original Yo solo tengo una flor Esto te digo guambrita Con cariño y mucho amor Esto te digo guambrita Con cariño y mucho amor Lo que Dios te ha regalado No lo vayas a negar Yo te quiero con el alma Nunca te voy a engañar Yo te quiero con el alma Nunca te voy a engañar Esto lo que digo es ahorita la verdad Lo que ha sucedido no podremos olvidar Esto lo que digo es ahorita la verdad Lo que ha sucedido no podremos olvidar Esto lo que digo es ahorita la verdad Lo que ha sucedido no podremos olvidar